Hola, hola, niñas. Bienvenidas a mi canal. Mi nombre es Karen. Para las que no me conocen y para las que sí, espero llamarme así durante mucho más tiempo. Y bienvenidas a un nuevo video. Bueno, mis amores, como hace mucho tiempo ya les tenía prometidísimo hacer este video. Y bueno, este video se trata de mis brackets o mis dientes. Yo les iba a explicar cómo es que viví este lapso de tiempo con mis braces o brackets o como los conozcan en donde ustedes viven. Bueno, para mí fue una como etapa al comienzo bonita, pero después estaba muy entusiasmada. Y bueno, después vinieron ciertos problemas. Y bueno, eso es lo que les quiero contar hoy. De cómo me los pusieron, cómo me los quitaron y en qué etapa del tratamiento estoy ahorita. Así que bueno, si quieren ver todo este video, pónganse cómodas y vamos a comenzar. Y bueno, mis amores, este, voy a empezar a contarles cómo fue que me pusieron los braces. Esto fue más o menos hace un año y medio. Este, me los puse en Ecuador. Y bueno, el médico que me los puso había tratado a mi hermano ya hace algunos años atrás. Así que bueno, yo no tuve mucho miedo en acudir a él. Y pues bueno, fui, me los pusieron. Cuando me los pusieron, este, elegí los braces que son como transparentes, que son estéticos. Hay los que son de color plomo y están los que son estéticos. Por aquí les voy a dejar una fotito para que vean cuáles, de cuáles les estoy hablando. Este, el primer día que me pusieron los braces, sentía como que algo me estorbaba entre los labios. Entre la parte del diente y los labios, obviamente, porque es ahí donde están. Y bueno, después, este, pasaron los días. El segundo día no me dolió tanto. Pero conforme iban pasando los días, este, el dolor se iba volviendo más intenso. Con decirles que ni siquiera podía, este, pegar los dientes de arriba con los de abajo. Y al momento de cepillarme los dientes me dolía muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y bueno, este, creo que esa es una etapa que hay que pasar. Y bueno, ciertas personas me recomendaron que comiera cosas duras y que se iba a aliviar el dolor. Pero, falso, no podía ni siquiera masticar un pedazo de pan. Me dolía muchísimo, me dolía muchísimo. Y bueno, este, mi médico me recetó algunos medicamentos que podía tomar para evitar ese dolor. Pero, x, yo no tomé ninguno de esos medicamentos porque, este, creo que no era tan necesario. El dolor sí era soportable. Y bueno, pasaron los días y el dolor fue disminuyendo. Y me fui acostumbrando a tener, este, los braces. Después de un tiempo, este, acudí al médico cada 15 días y él me ajustaba en la parte de aquí atrás unos tubitos que te ponen. Este, me cambiaba las ligas o módulos que son los que te sostienen un cable que tiene el aro que tienes en los braces. Y bueno, así más o menos durante unos 8 a 9 meses hasta que ocurrió un, este, cambio en mi vida y pues tuve que mudarme a los Estados Unidos. Bueno, si es que no saben, en unos videos anteriores o acá abajo en la cajita de información les voy a dejar, este, los links para que sepan. Y si todavía ustedes no conocen mucho de mí, pueden seguirme en mi canal de vlogs. Que igual lo voy a dejar aquí en listado el link para que puedan seguirme. Y bueno, este, ya vine a los Estados Unidos y me hice un montón de exámenes para poder seguir mi tratamiento aquí de los, de los braces. Pero, este, cuando vine para acá traje radiografías, este, me hicieron una medición y muchísimas cosas que no entiendo. Pero bueno, este, vine para acá y resulta que aquí nadie quiso hacerse cargo de mis dientes. Este, no sé si depende del estado, yo creo que sí. Yo vivo, este, en un estado, um, que es muy lejos de todos, creo. Este, yo vivo en Iowa y aquí nadie, absolutamente nadie quiso hacerse cargo de mi caso. Fui a varios, um, centros de ortodoncia porque, este, los ortodoncistas son los que te tratan esta clase de, de procedimientos en tus dientes. Así que bueno, fui y me dijeron que no, que no podían, que era muy complicado, que las leyes y bla, bla, bla. Entonces, bueno, decidí esperar. Este, um, pasaron unos días de que fui a mis visitas con, con ciertos ortodoncistas de aquí y se me rompió un bracket. Se me rompió un bracket de la parte de aquí atrás, en, 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 en la parte de aquí abajo era donde yo más tenía problemas y justo se me rompió uno de aquí. Este, fui a donde unos ortodoncistas me cortaron y me dijeron que no me podían sacar los braces. Este, pasé así más o menos como unos dos, tres meses, sí, unos tres meses más o menos. Y bueno, este, me informé y me decían que si es que seguía así, este, mis dientes se iban a dañar, que la mandíbula se iba a, a empezar a mover, que esos son huesos y bla, bla, bla y así. Y me asusté muchísimo. Este, este, hace poco tiempo vino mi mamá y mi hijo ya, vino mi hijo ya a vivir aquí conmigo porque, este, él vive en Ecuador, pero bueno, ya lo tengo aquí conmigo. Y, este, y también vino a visitarme mi madre. Y después, después, este, se me zafó otro bracket. No se me rompió, pero la liga que sostiene a, a esta banda que les digo, se me salió. Y eso fue, ay, otra cosa. No podía comer, no podía dormir, me estorbaba. Tenía un alambre que me dolía muchísimo en la parte de atrás. Así que, este, le pedí a mi esposo que de cualquier manera buscara la forma para que alguien aquí me pueda sacar mis braces. Este, este, hasta que por fin encontramos un sitio en donde me podían sacar y el ortodoncista me dijo que, este, si es que quería podía continuar con mi tratamiento. O, si no, eh, podía, ah, simplemente quitarmelos. Y, bueno, decidí quitarmelos porque aquí en los Estados Unidos todo lo que tiene que ver con dientes, dentistas, ortodoncistas, calzas y todas esas cosas es carísimo, carísimo. Yo en Ecuador, este, más o menos, mi tratamiento costaba alrededor de mil dólares y aquí, así no me lo crean, costaba ocho mil dólares en, este, en el material que yo tenía. Así que, bueno, decidí sacarme y, pues, ahorita, este, les voy a hablar sobre la segunda etapa de cuando te retiran los braces, ¿ok? La segunda etapa, este, de este tratamiento es cuando ya te sacan los, los, los braces, este, tu dentista te lima todo lo que es la goma con la que te pegan cada uno de tus, de tus braces en cada diente. El te lima con esa, se llama una fresa, así es como se llama esa maquinita y la puntita y te lima súper, súper suavecito. Eso tiene que ser muy, muy cuidadoso, tiene que hacerlo minuciosamente porque si te lima demasiado vas a tener una sensibilidad insoportable. Pero, bueno, este, a mí me limaron, me sacaron todo bien y después vino, este, la etapa de los retenedores. Los retenedores son unos aparatitos, este, de color transparente, los míos son así. Este, a, se los voy a mostrar, estos no los he utilizado, eh, a mí me, me dieron dos, dos, dos retenedores que son diferentes. Este es para la parte de arriba y esta es, es para la parte de abajo, son totalmente transparentes. Y, bueno, yo tengo dos, este, mi médico me dio dos de, de estos. Este es, aquí está vacía la caja porque estoy puesta. Entonces, ¿cómo te hacen los retenedores? Los retenedores, este, te los fabrican en ese mismo momento cuando ya te sacan los, los braces. Este, porque tus dientes quedan súper, súper, súper flojos. Así no me creas, tus dientes quedan muy flojos. Entonces, con una especie como de masa en un, en un aparato casi parecido a esto, pero de, como con una paletita aquí, te meten esta masa en la, en la, en la, en los dientes para sacar tu molde, para sacar, este, cómo es que quedó tu, 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 tu dentadura. Y así te hacen, este, la verdad no duele, este, es un poco así como que, una sensación como que a veces te da ganas de vomitar porque es una, una masa que te meten hasta acá. Entonces, sí es como un poco estorboso, pero bueno. Este, después de eso, estos te dan ciertas indicaciones y yo les voy a mostrar, este, cómo yo he cuidado mis retenedores. Mi tratamiento no está terminado, este, mis dientes de arriba están totalmente rectos, pero en la parte de abajo, no, amores. Este, como pueden ver, en la parte de aquí arriba, mis dientes están totalmente rectos. Y en la parte de aquí abajo tengo un diente que no pudieron O sea, el tratamiento no lo terminó Así que es este de aquí Este está torcido Como pueden ver Está torcido Como pudieron ver mis amores Es así como me quedaron los dientes Tengo esta parte de aquí Este diente de aquí todavía está torcido Así que después voy a ver qué tratamiento me puedo hacer Si es que de nuevo me voy a volver a poner mis braces Este, y bueno, aquí voy a ver cómo es que arreglo Porque tampoco quiero quedarme con ese diente así torcido Pero bueno, este, les voy a contar cómo es que Ustedes tienen que cuidar sus retenedores Los retenedores, como vieron, son transparentes Hay retenedores que son fijos Que te ponen por la parte trasera Y hay retenedores que tienen como un paladar Que yo les voy a ir dejando aquí las cuatitos Para que ustedes puedan ver De qué retenedores les estoy hablando Pero estos retenedores Si es que a ti te pusieron braces Y tienes estos retenedores Te voy a dar unos tips Para que puedas, este, mantenerlos limpios Y para que, este, sepas cómo utilizar El primer tip que te voy a dar Es que es recomendable utilizar tus retenedores Los primeros seis meses Durante las 24 horas del día Excepto el momento en que vas a comer En ese momento tienes que sacarte tus retenedores Y después de haber comido Tienes que lavarte tus dientes Súper, súper bien Y también tratar de enjuagar tu retenedor Con un poquito de agua Porque se va a quedar tu saliva Y cosas así Entonces es súper importante Este, no, no comer con tus retenedores puestos Y, este, apenas termines de comer Lávate los dientes Y vuélvete a poner tus retenedores La segunda, este, tip que te puedo dar Para cuando tienes ya tus retenedores Es que todas, todas, todas las noches Los cepilles súper, 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 súper bien Los cepilles muy bien Con tu pasta dental Los laves muy, muy, muy bien Para que si es que por ahí se quedó alguna impureza O algo Este, se mantengan totalmente limpios Y puedas, este, utilizarlos nuevamente El tercer tip que te voy a dar Es cómo, este, desinfectar cada mes tus retenedores Este, vas a tomar en un botecito Un poco de agua tibia Y vas a meter tus retenedores ahí Con un poco de bicarbonato de sodio Este, lo vas a mover por unos 3 minutos más o menos Y luego lo vas a retirar Y vas a enjuagar tus retenedores con agua fría Y esto va a evitar que se llenen de bacterias Como ustedes saben La boca, este, tiene muchísimas bacterias La saliva tiene muchísimas bacterias Y así vas a mantener tus retenedores sumamente limpios El cuarto tip que te voy a dar Es que nunca, nunca, nunca Olvides de ponerte tus retenedores Por más de 2 o 3 días Si es que no te colocas tus retenedores Como el médico te lo ha recomendado Créeme que si es que te olvidaste 3 días seguidos Sin ponerte de seguro Tus retenedores no te van a cal... A cal... A... No te van a calzar en tus dientes Porque, este... Los dientes sin braces se van a volver a mover Así que tú tienes que tener estos retenedores Es recomendable más o menos como de 1 a 2 años Este, los primeros 6 meses 24 horas Este, después los segundos 6 meses Puedes utilizarlos solamente en la noche Y así el siguiente año también puedes utilizarlos solamente en la noche Pero es súper, súper importante Que te mantengas siempre, siempre con tus retenedores en tus dientes Y bueno mis amochis Eso ha sido todo por el video de hoy Espero les haya servido muchísimo Este, como saben Todos tenemos diferentes formas Diferentes amordidas Tenemos también diferentes maneras de cuidarnos nuestros dientes Y yo lo único que les recomiendo Es que hagan caso muy bien a su ortodoncista Hagan caso a sus dentistas Ellas son las personas que han estudiado esto Y yo les puedo dar mi punto de vista Este, yo no me siento muy satisfecha de cómo quedaron mis dientes Porque mi tratamiento no puedo terminar Y bueno, este, aparte de eso Cuando tú tienes braces Este, tus dientes tienden a hacerse amarillos Como pueden ver Yo tengo muy amarillos mis dientes Y es por este tratamiento Pero, este, apenas pueda volver a Ecuador Voy a hacerme un mega blanqueamiento Porque también es recomendable hacerte los blanqueamientos Cuando te retiras los braces al año Porque tus dientes están súper sensibles Están muy, muy, muy maltratados De tanto, este, aparatos que tienes en la boca Entonces, eso Y bueno, si es que tienes preguntas o alguna cosa No dudes en dejarme aquí abajo en los comentarios No te olvides de suscribirte a mi canal Y darle deditos arriba a este video si te gustó Y nos vemos en la próxima Besos Bye